Gracias compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital, a mi espalda se encuentra la empresa Aurora y Discovery que está cerrada, pero también los taxistas se ven afectados de forma indirecta porque no hay carreras. Pues creemos que esto perjudica a la mayoría de nosotros porque estamos aquí trabajando en este punto. Y la verdad que no solo aquí, sino que las personas que viajan también, y realmente esto está más difícil todavía de los pueblos de nosotros. ¿No hay transporte de Catacama, de Juticalpa hasta Tegucigalpa? De aquí solo la Cotical hasta Juticalpa, pero de aquí para Tegucigalpa no hay transporte. Esto es parejo, este es el problema que hay ahorita. ¿Cuántos taxistas están parados aquí? Pues todos los del punto, todos los 18 de acá del punto. ¿No haya prensa de personas? No, 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 aquí nada de eso. Este es un fenómeno parejo, todo está afectando a todos. Ah, esto es indefinido porque siempre tienen que haber negociaciones según se entiende para poder volver a que pueda circular normalmente el transporte. ¿Cómo de las 9 y media de ayer? ¿Desde las 9 y media de la mañana? Sí. ¿A consecuencia de que Catacama también está cerrado? Sí, debido a eso se... Todo el percance que hubo ayer hay antes de suceso por aquí. ¿Cómo, bueno, qué respuestas están dando a la población ahorita? Hasta ahorita solo la gente que viene aquí decimos que no hay servicio, que está siempre cerrado, todas las terminales. O sea, que no hay transporte prácticamente para... No, de ayer el último de 8 a 15 que se fue, no volvió a salir puya. ¿Cuándo será la reapertura de acá? Pues no lo sabría decir porque la verdad que solo la gente sabe. Nosotros lo estamos esperando a ver, si lo dan la orden, abrimos. ¿La empresa ha sufrido el impuesto de guerra, la extorsión? Por eso... Por eso dicen que por eso fue que hubo ese problema ayer. O como piden el dinero, o sea, el impuesto de guerra. Debido a eso, entonces llegaron allá a disparar sobre la terminal. Y es que de forma indirecta también los taxistas se ven afectados por el cierre de la empresa Discovery y la Aurora que viajan de el departamento de Olancho hasta Tegucigalpa. Compañero, retorno con ustedes. Muchas gracias.